¡Suscríbete al canal! Soy Pisi, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y en esta oportunidad le quería dar la bienvenida a estas Jornadas de Puertas Abiertas. Agradecerles por haber elegido nuestra facultad, una facultad de 143 años y esta universidad que es la más antigua de Argentina y una de las más antiguas de América. A continuación los voy a dejar con las autoridades del ciclo de admisión y con el Secretario de Asuntos Estudiantiles para que ustedes se puedan interiorizar y les deseo lo mejor para su futuro. Muchísimas gracias por habernos elegido. Buenos días, soy Andrés Ortega, Secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. Agradecerles y darles las bienvenidas a nuestra facultad. Para nosotros es un orgullo que año a año cientos de estudiantes nos elijan para poder desarrollarse como futuros profesionales de la salud. Nuestra Secretaría tiene como objetivo principal acompañarlos durante toda su trayectoria dentro de la carrera con futuros médicos, desde el inicio dentro de la inclusión en la vida universitaria y posteriormente a lo largo de toda la carrera hasta el logro del ansiado título universitario. Para eso vamos a disponer una serie de recursos que están a su disposición que se resumen en el Gabinete de Psicología, Gabinete de Trabajo Social y Seguimiento Académico. En este contexto es que vamos a presentar la actividad que hoy nos encuentra, como es la jornada de puertas abiertas, la cual años anteriores se realizaba en otros dos hospitales y escuelas, que son el Hospital Maternidad Nacional y Hospital Nacional de Clínicas. Por cuestiones de público conocimiento, por las razones epidemiológicas actuales, esto no lo podemos realizar. No hemos tenido que acomodar a esta nueva etapa de manera virtual, pero de todos modos vamos a cumplir con los objetivos. Me despido dejándoles un afectuoso y peligroso saludo, esperarlos, verlos pronto y lo dejo con la doctora Novela. Buenos días, bienvenidos a esta jornada de puertas abiertas. Soy María Novela, responsable del área de admisión de la carrera de medicina de esta Facultad de Ciencias Médicas, que para quienes toman la decisión vocacional de ser médicos, esta noble profesión, es el punto de partida. En el área de admisión comenzarán a recorrer este largo camino, que es la carrera de medicina. Estamos aquí para presentarles los objetivos de esa carrera, el perfil profesional del médico, el perfil del egresado y, por lo tanto, el perfil del ingresante, que esperamos. Vamos a hacer el mayor esfuerzo para comunicarnos sin este contacto cara a cara tan importante en el ámbito educativo, que es el que establece toda la comunidad educativa para un mejor entendimiento. Vamos a iniciar ahora una presentación, un video de presentación, en el que vamos a dar todos esos pasos, todos los detalles que ustedes tendrán que tener en cuenta para inscribirse a la carrera, para abordar el estudio de los contenidos del ciclo de orientación y nivelación y poder enfrentar con las mejores herramientas la situación del examen que tienen que aprobar para luego iniciar el estudio de las otras asignaturas correspondientes al primer año del plan de estudios de la carrera. Luego que termine esta presentación, ustedes podrán hacer todas las consultas que tengan preparadas, que tengan previstas, todas las dudas que tengan o las que puedan surgir a partir de nuestra presentación. Con esta imagen de nuestro querido y simbólico pabellón Perú, que es la sede administrativa de la facultad, vamos a iniciar esta presentación. Quería que conozcan los escudos de las instituciones a las que van a pertenecer. A la izquierda tienen el escudo de la Universidad Nacional de Córdoba y a la derecha de nuestra Facultad de Ciencias Médicas. Ustedes tendrán el orgullo de pertenecer a una ilustre y secular universidad, que es la primera en el país y la segunda en América del Sur, y a una facultad que ya está próxima a cumplir los 144 años. ¿Por qué es importante conocer los símbolos de las instituciones a las que pertenecemos? ¿Cómo miembros, al conocerlos, nos hace sentir, expresar el sentimiento de honrarlas a las instituciones, contribuyendo a su prestigio? ¿De qué manera? Con nuestra diaria tarea. En el caso de ustedes, la tarea de estudiar, investigar y servir a la sociedad a la que pertenece en nombre de la universidad, siempre junto a la más elevada conducta ética. El escudo de la universidad tiene varios símbolos, que vamos a ver algunos en detalle, los más destacados. Ahí arriba tiene un rollo de pergamino que alude al trabajo intelectual y al estudio. Luego tiene las siglas IHS, que simbolizan el origen jesuítico de la universidad. Si bien ahora es una universidad nacional y laica, tuvo su origen jesuítico. Y bueno, es importante también honrar nuestros orígenes. Siempre se dice que si queremos tener claro a dónde vamos, no debemos desconocer de dónde venimos. Y el origen de la universidad, ahora nacional de Córdoba, fue jesuítico. También esta leyenda interna que tiene allí, que dice Ut portet nomen meum corangentius, que ya ahora no tiene las dos últimas palabras, y quiere decir para que lleve mi nombre ante la gente, es reducido ahora a para que lleve mi nombre. También hace alusión al origen religioso, porque es un texto del Nuevo Testamento, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien, pero que no dejó de tener vigencia y sigue presente en el escudo de la universidad actual, porque de alguna manera simboliza, que da a entender que la universidad viene a dar a conocer. También tiene un sol, cuyo valor simbólico es la unidad, la claridad, la majestad, liberalidad, verdad y benevolencia. En la parte inferior hay un águila coronada por iniciar el vuelo, saben que el águila es la reina de las aves y del aire, y representa el triunfo del intelecto. En la base hay una leyenda externa que dice Universitas Cordubensi Tucumanae, que quiere decir Universidad de Córdoba del Tucumán, porque saben que ustedes que Córdoba dependía de la antigua provincia del Tucumán. Y a la derecha el escudo de la Facultad de Ciencias Médicas es un óvalo de color plata, que tiene un pórtico griego con cuatro columnas jónicas de mármol, que aluden a la facultad. Y en el centro, la conocida, supongo que ustedes la conocen, vara de Asclepio, con la serpiente enroscada, de color, en realidad es de color verde, o sinople, que es el nombre antiguo del color verde. Saben que esta vara o báculo es un antiguo símbolo asociado con el dios griego Asclepio, que también tiene su nombre para los romanos, Esculapio. Que a su vez está asociado con la curación de los enfermos mediante medicina, es decir, que este símbolo lo van a encontrar siempre representando las ciencias médicas. Como elementos exteriores están los elementos del antiguo escudo de la universidad, con la leyenda Facultad de Ciencias Médicas en negro. La simbología de este escudo, ¿cuál es? El color plata simboliza la fe y la integridad. El color verde, la esperanza y la constancia. Y el color negro simboliza prudencia, secreto y desinterés. Muchos de estos, elípticamente, muchos de estos valores representados aquí, también son valores atribuidos al médico. Por eso se los quería contar. Y antes de pasar a hablarles sobre los aspectos prácticos del ingreso a la carrera, no quiero dejar de expresar la convicción de que un gran desafío que tenemos hoy, que enfrentamos hoy como sociedad, es recuperar nuestra educación en crisis. Y les quería traer esta frase que dice, la educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. Una frase que los historiadores le dan en una edad aproximadamente de unos 2.800 años y pertenece al poeta griego Hesíodo. No sé si les suena, seguramente sí otro contemporáneo que es Homero. Bueno, es una frase aparentemente simple, pero que al analizarla hoy, tantos años después, creo que nos muestra elementos con los que es posible intentar esa recuperación que les decía. En la sociedad actual, cuando tan descreída de algunos valores que hicieron grande a este país, cuando se pone en duda la utilidad de la educación, bastaría con recurrir a estas palabras para comprender el sentido profundo que tiene para la persona y estar dispuesta a dejarse ayudar a aprender. Es decir, a ponerse en actitud de alumno, porque eso es lo que va a determinar la posibilidad que todos tenemos de ser lo que somos capaces de ser. En primer lugar, estas palabras, ¿a dónde ubican a la educación? La ubican, la centran en la persona y la conciben como destinataria de una ayuda, de un apoyo o guía de otros. ¿Quiénes serían esos otros? Sus padres, los maestros. Ahora, la persona ayudada a hacer qué? A aprender, ayudada a conocer. Es decir, averiguar por el ejercicio de sus facultades intelectuales, la naturaleza, las cualidades y las relaciones de las cosas. Entender, advertir, saber. En su sentido más simple, esta frase nos dice que al educarnos, develamos el repertorio de nuestras posibilidades. La educación no solo nos deja conocimiento, sino también la intuición de cómo opera el mundo, las posibilidades con las que contamos para desarrollarnos en la vida. Sabemos que, aunque no nos dediquemos a la matemática, aprenderla nos deja una marca indeleble en la manera en la que razonamos. Conocer la lengua nos proporciona una herramienta para comunicarnos, para descubrir el mundo y hasta para imaginar otros mundos. Aprender historia nos proporciona una dimensión de trascendencia y en el caso de ustedes, por ejemplo, llegar a conocer la intimidad de los organismos vivos nos hace más humildes al descubrir la propia vulnerabilidad. Entonces, invitándolos a estar abiertos, a dejarse ayudar a aprender, a ponerse en actitud de alumnos, vamos a ver algunos aspectos por los que debe empezar quien afirma o confirma su decisión vocacional de estudiar una determinada carrera que, en este caso, que nos une, nos junta para conversar, será la carrera de medicina. Entonces, vamos a ver cuál es el campo ocupacional del médico. El médico puede desempeñarse en dos grandes campos. El campo preventivo, con sus dos funciones básicas, evitar la enfermedad y preservar la salud y preparar y realizar campañas sanitarias y programas de educación de la salud. Y desde el punto de vista curativo, el médico puede dedicarse a la clínica o a la cirugía. También puede especializarse en el estudio y tratamiento de un sistema orgánico determinado, o de una enfermedad determinada en algunos casos de ultraespecialidad. Y el médico también puede realizar docencia en investigación. De manera que, teniendo en cuenta esto, el perfil del egresado que la facultad propone, es decir, el perfil profesional, es formar a un médico capaz de asistir al hombre sano, tanto a nivel individual como familiar y de su comunidad, valorizando la promoción y la protección de la salud. Que sea capaz de valorar los factores ambientales, culturales y socioeconómicos causantes de las enfermedades, reconociendo las deficiencias y promoviendo su corrección. Que sea capaz de adoptar una actitud positiva hacia la investigación y la formación en base al conocimiento y la aplicación del método científico. Que sea capaz de desarrollar la responsabilidad del autoaprendizaje y la formación permanente. Que sea capaz de planificar, programar, ejecutar y valorar acciones de salud con criterio epidemiológico y teniendo en cuenta los problemas sanitarios prevalentes y prioritarios. De manera que, el perfil del estudiante que ingresa a la facultad debería ser el siguiente, que muestre habilidad para comprender textos y expresarse oral de manera oral y escrita. Que presente competencias para reconocer fenómenos biológicos, físicos y químicos a partir de las herramientas conceptuales pertinentes. Que tenga la capacidad para integrar y transferir conceptos a la resolución de problemas nuevos. La capacidad de análisis y reflexión, de trabajar en equipo, de adaptarse a situaciones nuevas, así como estar predispuesto al perfeccionamiento continuo y al aprendizaje permanente y autónomo. Así, entonces, todo esto se sintetiza en el objetivo que tiene la facultad para su carrera de medicina, que es el siguiente. Formar un médico capacitado para resolver problemas concernientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, tanto individual como familiar y comunitaria, usando racionalmente los recursos tecnológicos y terapéuticos disponibles dentro de un contexto ético-moral que respete la dignidad de la persona humana. De manera que el plan de estudios tiene una estructura curricular basada en áreas de conocimiento integradas en las que se inculcan y trabajan como competencias los valores tales como el humanismo, es decir, el amor al ser humano como un todo, inmerso en una comunidad sin ningún tipo de discriminaciones, respetando y conservando el medio que lo rodea. La ética, a través del respeto, la confidencialidad y la honradez, el servicio y el compromiso social, que muestran sensibilidad y actitud de servicio, la comunicación, la empatía, el saber escuchar y comprender al que sufre, la interdisciplina, poder trabajar tan importante para el trabajo en equipo, y la autoformación. Ese plan de estudios está conformado por todas las asignaturas que les decía están organizadas en áreas. Vamos a ver, después nos vamos a enfocar específicamente en el motivo que hoy nos reúne, que es el ciclo de orientación y nivelación al estudio universitario en medicina, que le decimos alias CONEUM, que es la primera asignatura del plan de estudios. Y luego existen todas las otras que se las voy a mostrar formando parte de las áreas que les decía en las que está conformada la estructura curricular del plan de estudios. Entre paréntesis van a ver que si la asignatura pertenece a primero, segundo, tercero, cuarto o quinto año, lo dicen entre paréntesis. Y tienen allí el área de estructura y función corporal, que está conformada por anatomía normal y bioquímica y biología molecular del primer año. Biología celular, histología y embriología, que la conocen de manera más corta como histología, perdón. Fisiología humana y física biomédica de segundo. El área de salud pública, que está conformada por salud comunitaria 1 y 2 de primer año y 3, aquí dice de segundo, pero hay un cambio curricular muy próximo a ponerse en funcionamiento, que la pasa a tercero. Medicina preventiva y social 1 de cuarto y 2 de quinto. Luego tienen el área de las ciencias sociales y del comportamiento humano, formadas por medicina antropológica en primer año, medicina psicosocial en segundo y salud mental de cuarto. El área de patología, que tiene la asignatura patología de tercer año. El área de medicina, que tiene semiología en tercero, clínica médica 1 en cuarto y 2 en quinto, clínica neurológica, dermatológica y oftalmológica en materias de cuarto. El área de infectología, conformada por bacteriología y virología médicas y parasitología y micología médicas de tercero, clínica infectológica 1 en cuarto y 2 en quinto. El área de farmacología, farmacología general de tercero y farmacología clínica aplicada en quinto. El área de cirugía, tiene clínica quirúrgica 1 en cuarto, 2 en quinto, clínica otorrinolaringológica en quinto, urológica y traumatología y ortopedia también de quinto. El área de la mujer, el niño y el adolescente, conformadas por clínica ginecológica de cuarto, obstétrica y perinatología de 5 y clínica pediátrica, neonatología y de la adolescencia de quinto. Allí tendrían los 5 años que realizan cursado de materias. Vieron que están bastante, con muchas asignaturas, tercero y cuarto año. En quinto también hay muchas, pero son todas de cursado un poco más cortas. Las materias de los primeros años son anuales y las de quinto, por ejemplo, tienen mis materias más cortas. Tienen área de medicina legal del trabajo, toxicología y de ontología médica con medicina legal y toxicológica de quinto, imaginología, diagnóstico por imágenes en cuarto y el área de informática médica que tiene informática médica en primero y se va a agregar otra en tercero, o cuarto, perdón. Y finalmente el área de la práctica clínica integrada supervisada, que es el último año de la carrera. Ahí no cursan asignaturas, sino que realizan lo que se llama la práctica final obligatoria PFO con su alias más corto. Esta práctica final se divide en dos etapas. En la etapa A, que son dos meses de duración, con actividades teórico-prácticas de dos áreas troncales, salud familiar, emergentología y distintos talleres. Y en la etapa B, ya realizan prácticas en centros de salud que están acreditados como centros formadores durante seis meses. La particularidad es que para cursar este sexto año de práctica final, los alumnos deben tener aprobadas todas las asignaturas del plan de estudio y cuatro módulos optativos más el módulo de idioma. Bueno, eso lo verán más adelante. Quería que conozcan el plan de estudio porque hay un aspecto muy importante en la elección de una carrera es saber por qué materias está conformado el plan de estudios, qué materias van a encontrar que sea un día que tienen que cursar. Bueno, les decía que este plan de estudios empieza por el CONEUM, que a partir de la promulgación a fines del 2015 de la llamada Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en el Nivel de Educación Superior, o Ley 27.204, se reforman algunos artículos de la Ley de Educación Superior anterior, que es la 24.521, y en esa oportunidad la Facultad de Ciencias Médicas adhiere a esa modificación y pasa a incluir como asignatura curricular de la carrera al ciclo de Orientación y Nivelación al Estudio Universitario en Medicina o CONEUM, que les decía entonces que se constituye la primera asignatura del plan de estudios. De manera tal que cuando ustedes se inscriben a la carrera, a partir de la modificación que incluye esta ley, son alumnos de la carrera. No existe más este tema del ingresa o no ingresa a la carrera. Son alumnos de la carrera. Lo que no se pierde o no cambia es la obligatoriedad de aprobar el examen final de esta asignatura, como tendrán siempre la obligatoriedad de aprobar el examen final de cualquiera de otras asignaturas, de anatomía normal, de fisiología, de bioquímica y biología molecular, en sus distintos turnos en el periodo lectivo. Bueno, toda la información referente al CONEUM está siempre oficialmente informada a través de las vías de comunicación de lo que se llama área de admisión a la facultad. Vieron que todas las áreas que les mencioné del área de admisión depende la asignatura CONEUM. La página web es básicamente el canal de comunicación más importante desde el que podrán obtener información oficial sobre el ingreso a la carrera. Y es admisión.fcm.unc.edu.ar Si entran allí van a encontrar una pantalla como esta donde van a ver las distintas solapas que tienen entrada a más información. Desde contacto, preguntas frecuentes, siempre todo se va a replicar dentro de novedades. Información de interés para los alumnos, el inicio, la información institucional, el enlace con la página de la facultad en general, la inscripción a la carrera, que en este momento está en construcción, así vamos a poner más adelante cómo se cumple la inscripción anual a la carrera, y todo lo referido al CONEUM. Bien, vamos a ver entonces más en detalle de algunos de estos aspectos que son referidos al CONEUM. Si ustedes ingresan a la solapa referida al CONEUM, van a tener cuál es el objetivo, cuáles son los ejes temáticos, la reglamentación de esta asignatura, la modalidad de cursado, la modalidad del examen, y algunas recomendaciones sobre cómo estudiar los contenidos. Los contenidos, es decir, los temas que forman parte del programa del CONEUM, se organizan en cuatro ejes temáticos, que son introducción al estudio de la medicina, física, química y biología, cada uno de ellos con su programa. La modalidad de cursado, les decía de CONEUM, lo organiza en dos etapas. La primera etapa es no obligatoria y comienza antes de la inscripción a la carrera. Tiene una duración de unas ocho semanas, que van habitualmente desde septiembre a noviembre, así dice, del año inmediato anterior al periodo lectivo. Es decir, que para el periodo lectivo 2022, comienza ahora en el 21. ¿Y qué objetivo tiene esta etapa? Esta etapa tiene el objetivo de acompañar ese inicio al proceso de abordar los contenidos que ustedes hacen cuando toman la decisión de ingresar a la carrera. y los contenidos que en esta etapa se abordan son mínimos y prioritarios para abordar el resto de los contenidos de cada eje temático y también tiene el objetivo de favorecer la ambientación a la universidad. En este momento, dadas las condiciones sanitarias que nos obligan al aislamiento o distanciamiento, bueno, ha cambiado un poquito su modalidad. Solíamos hacer visitas guiadas a los hospitales universitarios. Esto lo hemos ido reemplazando con los encuentros virtuales, es decir, los que nosotros llamamos conversatorios a través de videoconferencias de Google Meet. Esta etapa requiere una inscripción. Es necesario que ustedes completen un formulario para inscribirse porque de alguna manera tenemos que saber quiénes quieren cumplir esta etapa porque no es obligatoria y habilitarlos a que puedan ingresar al aula virtual, como dice allá arriba, aula virtual del Cone 1. Pero esta inscripción no es la inscripción a la carrera. No la sustituye. De manera tal que, cuidado, que a veces nos ha pasado que algunos alumnos se anotan esta etapa y piensan que ya están inscritos a la carrera. La inscripción a la carrera es otra, es bastante más compleja y no solo se inscriben a la carrera para decir quiero estudiar esta carrera, se inscriben de esta manera a la universidad. Completan un trámite de lo que se llama preinscripción previamente que completan una ficha muy minuciosa de datos personales que pasan a ser la información de la que dispone la universidad sobre ustedes. de dónde vienen, de qué escuela, el nivel de estudio de sus padres, de sus madres, si trabajan, si no trabajan. Todo tiene que ver con todas las características de su alumnado que va a tener la universidad y específicamente cada facultad. Eso es la inscripción a la carrera a la universidad. Esto es simplemente una inscripción de decir yo quiero cursar esta primera etapa todavía no me inscribo a la carrera. Entonces esa inscripción ya está publicada en nuestras novedades de la página comenzará el primero de septiembre hasta el 12 como dice en la sección novedades que les comentaba, ya está publicada completando un formulario. Luego esta etapa tiene un cronograma de cursado que ustedes allí ven que va desde el 20 de septiembre hasta el 13 de noviembre organizado según un cronograma que le asigna de unas dos semanas a cada eje temático y les decía que se cursa de manera virtual en nuestra aula virtual. Luego se inscriben en diciembre en la carrera ya les voy a hablar más adelante mínimamente porque la información todavía se está generando sobre cuándo y cómo es la inscripción y luego de la inscripción les cuento está la segunda etapa del Juaneum que habitualmente es durante todo el mes de febrero y dura hasta el examen que habitualmente también perdón la redundancia es aproximadamente a mediados de marzo. La segunda etapa solía ser presencial con las condiciones de aislamiento desde la emergencia sanitaria en el año 2020 ya la habíamos cumplido en el 2021 fue virtual y probablemente continúe de manera virtual para el 2022 dada la masividad que tiene la realidad de masividad que tiene el Cone 1 y en esta etapa se continúa el desarrollo del resto de los contenidos de los programas de cada eje temático y culmina con el examen también es opcional lo que no va a ser opcional a partir del Cone 1 2022 es una actividad que se incorpora como obligatoria y excluyente para rendir los exámenes finales esta actividad es complementaria con ambas etapas se cumple entre ambas y aborda contenidos referidos al derecho a la salud y a la igualdad de género ¿por qué es obligatoria esta actividad? porque aborda contenidos tanto generales como particulares de especial relevancia en el proceso de formación de cualquier estudiante en el nivel superior y específicamente en el área de las ciencias de la salud porque va a abordar contenidos de derecho a la salud y a la igualdad de género nosotros todos los empleados administrativos que se llaman no docentes y los docentes cumplimos con una formación en igualdad de género y violencia de género y derechos humanos en general bueno los estudiantes también y también al ser virtual cumple el objetivo de facilitar la familiarización que ustedes tendrán con el uso de las herramientas de enseñanza y evaluación en línea bueno les debe interesar también cómo es la modalidad del examen que en las condiciones de emergencia sanitaria durante el 2020 y el 2021 se cumplieron de manera virtual y es probable que algo de virtualidad permanezca para el próximo ciclo lectivo de manera que les cuento que ya sea virtual o presencial se administra en tres turnos durante el ciclo lectivo el primer turno es el de marzo el primer examen final del CONEUM es el en marzo de cada año y luego tienen un segundo turno en julio y o un segundo turno en noviembre los turnos y los exámenes están disponibles y cuando yo digo y o es porque los esperables que aprueben en el primer turno si no disponen del segundo y si no aprueban disponen del tercero se llevó durante el parte del 2020 y el 21 de manera virtual y les decía que probablemente continúe de manera virtual mediante la plataforma Moodle que es una plataforma de enseñanza virtual cumpliendo una reglamentación que permitió adecuar los exámenes a lo que se llama no presencialidad se divide en dos partes una parte teórica y una práctica ambas sumadas son el examen cada parte tiene un requisito mínimo de aprobación y tiene cada parte 25 preguntas de opción múltiple que evalúan contenidos específicos de cada eje temático y también de la integración de esos contenidos las condiciones de aprobación del examen son las siguientes para aprobar el examen deben tener un rendimiento igual o mayor al 60% de respuestas correctas en cada una de las partes tanto en la teórica como en la práctica y un rendimiento total en la suma de ambas partes igual o mayor al 70% de las respuestas correctas como hay un requerimiento mínimo en cada parte luego que rinden la parte teórica acceden a rendir la parte práctica quienes superan el mínimo del 60% en la teórica en relación con el cursado del resto de las asignaturas del plan de estudio de la carrera los alumnos que alcanzan o superan el rendimiento mínimo y aprueban el CONEUM en el mes de marzo están en condiciones de cursar y rendir todas las demás asignaturas del plan de estudio correspondientes al primer año por ejemplo bioquímica biología molecular anatomía normal antropología médica y demás los alumnos que reprueban el ciclo tienen la obligación de aprobarlo y para esto disponen de los siguientes turnos el segundo en julio y el tercero en noviembre pero hay una particularidad que se mantiene en parte parcialmente de una vieja reglamentación que es que los alumnos que obtienen entre el 60 y el 69 por ciento del total de la prueba en el primer turno de marzo pueden adelantar el cursado de dos asignaturas que no son correlativas con el CONEUM que son informática médica e inglés médico pero son alumnos reprobados que todavía deben acreditar la aprobación del CONEUM quiero aclarar aquí que ya no existe una ya no está vigente una vieja reglamentación que establecía a partir del examen del primer turno y según el resultado alcanzado tres condiciones que eran quienes eran promocionado alumno promocionado regular o libre no existe más eso cuando ustedes escuchan alumno regular de la carrera es que por haberse inscrito son alumnos de la carrera y se consideran regulares en el cursado del CONEUM porque no tiene un cursado obligatorio pero el CONEUM se aprueba o se reprueba en su examen final y los alumnos que aprueban pueden cursar todas las materias correlativas del primer año y quienes reprueban no con la particularidad de que quienes obtienen entre 60 y 69 pueden adelantar el cursado de dos no correlativas no obstante para poder rendirlas tienen que aprobar el ciclo la pueden cursar adelantando el cursado esto quiero que quede claro porque mucha información no oficial maneja información que ya no está vigente sobre la inscripción a la carrera les decía que se está organizando esa información y cuando esté disponible oficialmente estará en nuestra página oficial en la sección novedades primero y luego se incorporará a esa pestaña que dice inscripción a la carrera bueno les quería contar más o menos donde funciona presencialmente el área de admisión está al frente del pabellón Perú que les mostré en la primera imagen en la dirección que es Boulevard de la Reforma sin número como ciudad universitaria con los teléfonos 433 4272 o 5353 684 con el interno 2920 en un horario que así no está escrito de 8 a 13 horas y la el correo de admisión sería admisión arroba fcm vnc eduval otros lugares de interés para ustedes son la biblioteca de la facultad a la que una vez que estén inscritos a la carrera podrán acceder a su sala de lectura y a todas sus books y todos sus libros digitales y todos los servicios que la facultad en su biblioteca brinda a los alumnos funciona en el segundo piso del pabellón argentino también en ciudad universitaria tiene allí su teléfono y el horario de atención la página web y también las redes sociales el facebook y el twitter les muestro el hospital nacional de clínicas donde más adelante van a cursar distintas asignaturas por ejemplo anatomía normal y cuando ya empiecen las prácticas la parte práctica a partir del tercer año puede ser uno de los centros hospitalarios a los que van a acudir y el hospital universitario de maternidad y neonatología que está también en el barrio de Alberti frente a la plaza Colombia bueno esperando que les haya quedado claro estamos abiertos para todas las preguntas que quieran hacer ahora a través del chat si algo no les quedó claro o algunas que ya tenían pensado preguntar bueno gracias por la atención y espero ahora poder responder todas las dudas que tengan en el chat gracias y y gracias la la palabra